El otro día yo fui a casa de un pavalao El otro día yo fui a casa de un pavalao ¿A qué mirará mi suerte? Porque yo estaba salao Me dijo por un tirito que yo te voy a mirar La letra que a ti te falta, el tablerito te lo dirá La letra que a ti te falta, el tablerito te lo dirá Bañate con flores blancas y con rompes a la jude Ojo en la sordia es la letra, ahorita vaya a la bella red La que se va nunca se falta, mira que pronto me encuentro nuevo querer En la sordia es la letra, ahorita vaya a la bella red El castigador ¡Ripo! 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 No tindré vida en la rumba que yo le canto a mi bella sube. No corazón, fiesta, aleja, moriza, guaya, lo bella sube. Que los que son, son, son y son. Y los que no te vengan pronto aprendes. No corazón, fiesta, aleja, moriza, guaya, lo bella sube. ¡Suscríbete!